¡Fue la base, palo! ¡Ay, ay, ay! Se va a caer por un semis, ¿no? ¿Qué? No es el final, ¿no? En Groves sí es el final, ¿no? Sí, pero no es el final. ¿Ah? ¿Por qué no es el fútbol? Ah, bueno, sí, yo entiendo. El poloframe, el de ese poloframe, nomás. ¡Cerido! ¡Clemática, parque y juicio! ¡Tres salidas! ¡Ocho por ocho! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Rasteo! ¡Y de eso hago, ayardes! ¡De que si te largas hay acentos de tarde! ¡No te cuentas, agua y arde! Hoy te hago un juicio y lo pierdas porque es mi parque. ¡Ay, sigue! Es mi parque y yo sigo. Sí. Yo sigo, es un juicio y un juicio de maldigo. Porque ahora ya lo sé, pase lo que pase, yo lo gano como Johnny Leff. ¡Pasas, hermano! ¿Qué tal raza? Que se me hace tarde idiota cualquier parque en mi casa. ¡Eh! ¿Saben qué te pasa? Que faltaste el equipaje, quería ser jurado y pa' eso lo traje. ¡Ja! A mi boleta que nos traiga su mensaje. Que tú votabas antes y votabas muy mal. Tú votabas a la gente que rapeaba genial. Tristemente soy yo ahora el que te tiene que votar. Él me tiene que votar, pero ahora es distinto. Resentimiento porque no pasabas filtro. ¿Qué pasó? Que se me hace tarde el unirte. Por eso ya no vuelvas a mi parte. No vuelvas fuera a ese. Pues yo pongo el juicio como jurado. Y de eso te has quedado. Ya lo llevas a su costado. Después vas a ayudar. Y si no te lo has cedido. Mi hermano, cámbiate este ruedo. No es quejarte idiota. Es la voz del pueblo. Cuando nos peguen a todos, tenemos que encarnarlo. Pero tú cuando te molestas, tienes que recordarlo. A mí me molesta que el parque tú te creas el local. Cuando tú ni siquiera bajabas, solo bajabas a juiciar. Cuando que se le decía, Hoy, hermano, te voy a pagar. Antes en el EZ tú cambiabas tu propia moral. Yo solo cambiaba, hijo de puta. Ya te cuento que hoy día te vuelves mi recluta. Yo volvía por él. Pero ese puta que yo bajaba, si al final me pagas una lucha. A veces no me pagabas nada. Me iba. Me pagaba con las gracias. Esa era la palabra. O solamente la gente aplaudía y nada. Y dijiste que a tu nombre nunca le sea fiel. Tú le pagabas, idiota. Nosotros le pagábamos a él. Para inscribirnos. Para recibirnos. Nunca había plata. Y menos egocentrismo. Nunca nos traíamos los demás. Siempre bajábamos al parque porque nos encanta rapear. Yo vivo de San Pincho hasta tan lejos. Y yo vivo en San Pincho donde comas. Espero que conocerás. Se repite por el anterior. Yo no sabía que vivía en San Pincho, pero la temática fue parque y juicio. El parque San Pincho. Ay, ay, ay. De repente. Vamos, volteo. Jura de jurados en la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Guiros! Pasó. ¡Guiros! Un aplauso para hoy. ¡También ha hecho de...